¿Aquí? Ah, esta escena. Es que ni Amy, macho. Ni Amy. Has sido Sonic desde cuando te has vuelto negro. Si, ríndete Amy. Eres un peligro para mis planes. Si, ríndete Amy. Eres un peligro para mis planes. Ya no, venía a quitar ellos con el avión este por partes que tiene comprado de meca, ¿no? ¿Dónde vas? Es el apollero. Toma puño. Te voy a matar de puñetazo, que es más guay. Ay, mierda. Me he pegado tan bien. F*** boy. Y ahora aquí, que es cuando tendría que decirle, bueno, te voy a dejar vivir porque tengo prisa y tal, no. Solo saltan. Y pasa directamente aquí con Ruz. Estoy en posición, doctor. Cuéntame cuándo. Ha sido un desesperado en el final. No hay más tiempo para gastar. Set el timer por 15 minutos. ¡Vamos, Ruz! 5 minutos debería ser divertido. ¡Vamos! Esta partida la verdad es que a veces la odio y a veces me encantaban. A veces las encuentro super rápido. Y a veces... Y a veces no las encuentro ni para dios. Pero eso sí, lo de que sea una partida con tiempo en una fase de bustia es una... Eso suele ser una jodienda en general. Es que no sé, la partida esta me gusta. Así a lo... A lo espía, a lo colarse en la... Las cosas. Sí, ahora el problema es... ¿Dónde coño está? Me dice que está por aquí, pero... ¿Pero dónde? Por aquí. Aquí. Ah, no entiendo. Si quieres caer. Vale. Vamos. Coño. Oh no, voy a tener que activar esto. Ya verás. No, 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 no. ¿Dónde está? El robot no la tiene. Oh mira, rojo. Ostras, sí que me acuerdo. Tiene que estar en el piso de arriba. Oh bien, perfecto. Eso es que está ya activado. Pégale. Las cajas fuertes estas solo se pueden abrir las que están con el símbolo activado. Si yo cago aquí, la abre. Y si no tengo que irme a tomar por culo arriba para activar las cajas fuertes. Vamos a ver. Muy probable que la última... Ah mira, no. Se está por aquí. Pero claro, si está en una caja fuerte que es lo más seguro. ¿Dónde está? Vaya. Vaya, no sé si está abajo o está en el medio. Probablemente está en el medio. Está aquí. Claro, como no está... Au. Merecía la pena. Como no está activado el tigre... O sea, que juego del tigre. Estoy más loco. Como no está activada la caja fuerte, tengo que activarla. Mierda, no me he fijado la letra. Qué tonto soy, qué tonto soy, qué tonto soy. Estaba en medio. A ver, dime la letra. La A. Bueno, amarillo. No sé si era por colores o por letras. Cuarto, no tengo caja echado. Pero bueno, sé que había una por aquí arriba en algún lugar. Hijo de puta, que no tengo vida. Que no tengo anillos. Me he quedado... Buah, qué fail más grande. Este... Claro, y ahora la cosa es que la esmeralda que me falta ha cambiado de sitio. El contador me lo resete a... A cuando cogí la segunda. Y... Por aquí abajo no parece que esté. Madre mía, me cago en la puta. Esto lo tenía ya hecha. Ahora los puntos, claro, otra vez ha tomado por culo. Es como si... Es como que tengo las dos primeras esmeraldas, pero los puntos de conseguirlas con perfecta, además, que me las he hecho... No cuentan. O sea, cuatro mil puntos menos, así... Presto. O sea, el rango ya se va a la mierda. Vale, no parece estar por ninguna parte, así que tiene que estar aquí arriba. Esta vez... No, mierda. No le he matado. Bueno, espérate, la esmeralda está por aquí, pero voy a coger... La caja ha echado tenía que estar por aquí. Aquí está la caja. No. Esperate... ¿Verdad... Pero donde yo creo que está? No, no está ahí abajo. ¿Qué te ha dado dentro de la profeta? No, no está ahí abajo... Sí, pues está. Pues eso, puntuación de mierda por morir como un imbécil. No me estaba fijando los anillos en absoluto, no me he dado cuenta. Ah, si tú lo dices. A ver, es que no he cogido tampoco casi nada. He cogido dos cosas para el rojo. Bueno, para el rojo el tigre y para el puto rojo durmiendo. No pasa nada, vamos a ver si le engañamos. Nadie está despertado. Ups, coge al tigre y corre. Y ya está. A lo mejor con un poco de suerte después de comerse la fruta, luego de quedarse empanado como un gilipollas. Están bailando. Están bailando los tres. Eso me pasa por llevarlos a la guardería y enseñarles a los tres lo mínimo. Eh, mira, mira, el árbol ya está crecido. Están empezando a crecer las frutas. Tal vez sea por el baile, quién sabe. Machos, que míralos. Luego les enseñaré más gilipollas para que hagan. Que la verdad es que así solo hacen dos cosas. Míralos, el rojo se ha dormido. Mi plan maligno ha dado sus frutos. Tú no te vas a dormir, de eso nada. No sé no antes coger esto. Madre mía, ¿tienes una manía de coger algo que no te digo que cojas? Vale, ¿quién quiere una de estas verdes? Pues aquí el que viene detrás. No tenéis juegos a evolucionar, no os atrevéis. Atrévete. Vamos. No, no van a evolucionar. Joder, pues nada, nada. Espérate, sí. Toma una cosa a la rodilla. Listo, ahora sí que nos vamos. Vale, venga, no hay nada más que hacer aquí. Y, por tercera vez, el mismo jefe. Solo que ahora le han quitado las patas. Y vuela un poco más alto que los otros. O sea, con Ruiz tienes que ir volando. Pero vamos, que es lo que hace. Así que... Los cubos en la cámara. Anillos... Pero claro, es que también le han puesto una pared para que escale. O sea... El problema es mínimo. Ya te baile. Toma yo... Pero tío, que te he pegado yo a ti. A ver si te das cuenta. Si, la música mola. La del jefe este. A ver si puedo pegarle. No, macho. No lo consigo pegar más que un golpe seguido. No sé si va a ver mucho la música. Joder, me he quedado atascado en él. Es que se ha limpiado todas las cajas en un momento. ¿Me he tirado misiles? Vaya que sí. Me he tirado el lag de todo esto. Ah, casi. Le hago... Le hago la envolvente. Es que mira el lag. Me da tiempo a subir de aquí. Me lo tiro ahí a Parla. Y... Y... La idea era que le pegara. Pero vamos, que... Hoy no tiene ganas por lo visto. Joder, macho. Voy a saltarle a la cabina y no tengo puntería yo. Eh... Uh, mierda. Hijo de puta con el engine shield. La idea es que luego... No sé si es un agente secreto o algo así, pero... No habéis informado a nadie, eh, porque... Porque me atacan igual que a todos. No habéis uniformado, ¿no? Soy bastante fuerte, ¿sabéis? All right. Y... 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 Gracias.